Tu con tu tiendula, yo con mi locura Tu con tu amanebora y con tu telenura Vamos a ser un jugo de esos que perdonan Hasta más allá, es que no eres tan Estas tan duras, te vas a hacer un compañero Y los remolinos, como los vellinos De aquí para allá, y de allá para acá De allá para acá Me enamora la bochita, me enamora la Llévatela para tu casa Llévatela para tu casa Llévatela para tu casa